Unis en fin, y tu guía podentumis Más atún imenso, uriagere Con mi espero de vagues su dovere Sente que yo ver mi Y te ayudaré en tu vida Caguerí en el zoom Más atún imenso, uriagere Y te ayudaré en tu vida Y te ayudaré en tu vida Más atún imenso, uriagere Y te ayudaré en tu vida Más atún imenso, uriagere Y te ayudaré en tu vida Más atún imenso, uriagere Y te ayudaré en tu vida Más atún imenso, uriagere Y te ayudaré en tu vida 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 Como de verdad es hora a esto oportuna, a Santa Orgida sabré, guiera mía. Viva, que me assista un día a esta fortuna, desea cantar y en poesía. Viva, salvidar de la jardín a una a una, de odotos girar la asquería. Viva, que me assiste un día a esta fortuna, desea cantar y en poesía. Viva, salvidar de la jardín a una, de odotos girar la asquería. Viva, salvidar de la jardín a una a una, de odotos girar la asquería. Viva, salvidar de la jardín a una, de odotos girar la asquería. Viva, salvidar de la jardín a una, de odotos girar la asquería. Viva, salvidar de la jardín a una, de odotos girar la asquería. Viva, salvidar de la jardín a una, de odotos girar la asquería. Viva, salvidar de la jardín a una, de odotos girar la asquería. Viva, salvidar de la jardín a una, de odotos girar la asquería. Viva, salvidar de la jardín a una, de odotos girar la asquería. Si a santo es hora o santo es luna, madrote oñuno vintereduna. Custa es tu una fiesta de importos. Vila, posas al diña y a la monta de espantos. Vila, anuís tu ruja de la confortos o trinto mendesos, humiles cantos. Vila, e pesas al diña y a la monta de espantos. Vila, e pesas al diña y a la monta de espantos. Vila, y pesas al diña y a la monta de espantos. Vila, y pesas al diña y a la monta de espantos. Vila, y pesas al diña y a la monta de espantos. Ciertos a vida y solo manifestan agándonos santas y santos Elisco de los gurujos un tanto, soy en sardinas, los santos que se festan Ciertos a vida y solo manifestan agándonos santos, soy en sardinas, los santos que se festan Ciertos a vida y solo manifestan agándonos santos, soy en sardinas, los santos que se festan Ciertos a vida y solo manifestan agándonos santos, soy en sardinas, los santos que se festan Ciertos a vida y solo manifestan agándonos santos, soy en sardinas, los santos que se festan Cuando alaita en el bebé ozón De bonzos, ojo, ojo, a raduno A su bien, ojo, 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 ojo Viva, oite de cantar esto oportuno De jugo, min su fin, y nasos concluos Viva, de cantos y de santu Quenda duro, de cantos y de santu Quenda tuos, viva Siempre son versos los bons a confronto Deslumen un onde, el vato con tu Viva, de cantos y de santu Mateo, mure, tu madre, tigherías Y a escoltar, penedá con holtas Viva, de cantar, esa cara E lo es y a el pelúgada Per in esas voltas Viva, de cantar, una gare Viva, de cantos y de santu E en un progredo voltas Viva, de cantar, una gare Que su bigelzo, narra eltene a mente La podres, podres e una volta Solamente Viva, de cantar, una gare ¡Viva! 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 La iglesia de Jesucristo 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 «Viva! E infatti La iglesia de Jesucristo 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 La iglesia de Jesucristo